Música Entra el Señor, nadie sabe la hora. Del día melado se ve la aurora. Oh, servos de Dios, anuncia sin devorna que hoy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá. Con sus huestes gloriosas, sin buen rumbo vendrá. El cielo y tierra se anuncia por viento. De Cristo en su lado, su advenimiento. Oh, pueblo de Dios, estoy en el momento, pues hoy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá. Con sus huestes gloriosas, sin buen rumbo vendrá. Velad y llorar, con la vista alzada. Salir y luchar, con la santa espada. Ir a trabajar, con la fe reanimada. Pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad pues Él vendrá. Aleluya, 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 en las nubes vendrá. Con sus huestes gloriosas, sin buen rumbo vendrá. ¡Gracias! ¡Gracias!